Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Ya hemos hecho infinidad de vídeos recomendando películas, y buenas películas, pero hoy vamos a abrir una serie de vídeos de películas de ciencia ficción que no tienen demasiada buena nota en las webs especializadas, pero que sin embargo son suficientemente entretenidas como para tenerlas en cuenta. ¡Vamos a verlo! He realizado un promedio de valoraciones de distintos lugares para cada una de ellas, y empezaremos por las más flojas, las de menor calificación, para ir aumentando sucesivamente las notas de las mismas. Sobra decir que las posiciones de las películas no tienen por qué coincidir con vuestros gustos, pero son lo que la gente mayoritariamente ha decidido. ¡Vamos a empezar! Campo de batalla La Tierra Del año 2000 En el año 3000, la Tierra es un yermo desolado y la raza humana está a punto de extinguirse. Una malvada raza de alienígenas aniquilaron las defensas terrestres y esclavizaron a todos los hombres. Un joven humano parece ser la única esperanza de la humanidad. Basada en una novela del fundador de la polémica Iglesia de la Cienciología, motivo por el cual John Travolta es protagonista y también la produce, fue declarada en los premios Radzi del año 2010 como la peor película de la década. ¡Ahí es nada! Destrozada por la crítica, también fue un gran fracaso de taquilla. ¿Y estoy recomendando esto? ¿En serio? Ya veis, la nota es de risa. Bueno, en esta ocasión lo que quiero es más bien dejar constancia que no estoy del todo de acuerdo con la bajísima valoración que le da normalmente la gente a esta película. Esta cinta de 73 millones de dólares de presupuesto, poca broma, ya tiene sus años, por lo que es probable que si la viese ahora con más criterio y rodaje, mi opinión cambiaría para mal, claro. Pero el caso es que me la tragué sin problemas, en serio, y si eres capaz de no fijarte en incoherencias e inverosimilitudes, aunque sea difícil no hacerlo durante la infumable media hora final, se deja ver. Fijaos que hasta tengo la impresión que a personas muy jóvenes les puede gustar bastante. Pluto Nash del 2002 En el año 2087, el propietario de un club nocturno de la luna tendrá que luchar para mantener su local fuera de las garras de la mafia del satélite. Otra película de mierda, sí, podríamos decirlo así, o al menos, eso es lo que piensa la gran mayoría de la gente. Bueno, esta cinta obtuvo muy malas críticas y fue un rotundo fracaso de taquilla. 100 millonazos de dólares de presupuesto y una ridícula recaudación de 7 millones nos da una idea de semejante mamporrazo. Es posible que esto se debiera en parte a la poca promoción que tuvo la cinta. El caso es que esta película es considerada como uno de los mayores fracasos en taquilla de todos los tiempos. Vale, de nuevo, no trato de recomendar algo que no tiene por dónde cogerse, sino que, y una vez más, me choca tal desastre teniendo en cuenta lo que es la película en sí. No es una buena película ni el taquillero Eddie Murphy pudo salvarla, pero me parece un correctivo desmedido lo que ha sufrido esta película, tanto en las valoraciones como en su miserable recaudación. Cuando yo la vi, sin sospechar la losa negativa que acumulaba el film, me pareció una peliculilla como tantas. Vale, estas dos primeras películas que os he mencionado, ya os digo que es porque me parece que las lapidan demasiado. A partir de ahora, las pelis serán mejores. Wild Wild West del 1999. Cuando los Estados Unidos se ven amenazados por un lunático confederado, el presidente encarga a una excéntrica pareja que se ocupe de él. Bueno, pues yo esta película no entiendo que suspenda. Yo me lo pasé bastante bien viéndola. Protagonizada por Will Smith, Kevin Kline, Salma Hayek y Kenneth Branagh, fue galardonada con 5 malévolos premios Radzi. ¡Oh no! El caso es que Will Smith rechazó el papel de Neo en Matrix para encabezar esta obra, Stempang del Oeste, decepcionante para la mayoría del público. Supongo que es de esas decisiones de las que el actor de Filadelfia más se ha arrepentido en su carrera. Wild Wild West tuvo un presupuesto de 170 millones de dólares, que son palabras mayores, y recaudó 222 millones, que oye, tampoco está tan mal. Virus del 1999. Un remolcador encuentra un navío científico ruso aparentemente abandonado. Cuando restablecen la energía del barco, algunos tripulantes empiezan a desaparecer misteriosamente. Otra película que no llega al aprobado, y ya os lo avanzo, en el vídeo de hoy todas se quedan a las puertas del 5, y que es un batiburrillo de distintos films. Virus es una película de ciencia ficción que combina terror, y dado su argumento, pues como podéis suponer, se basa en la típica tripulación que va pereciendo a manos de un implacable enemigo, eso sí, importándote más bien poco su destino, porque no acabas de conectar con los personajes. Actores importantes como Jamie Lee Curtis, William Baldwin y Donald Sutherland no acaban de brillar como es habitual en ellos. Pero me consta por los comentarios que me habéis hecho en diversas ocasiones que a más de uno le gustó. Una propuesta que puede entretener si la ves con generosidad y ganas de pasar un rato distraído. Eso sí, su exigua recaudación de algo más de 30 millones no compensó un presupuesto de 75 millones de dólares. Alien Hunter del 2003. Un equipo de investigación que se encuentra trabajando en la Antártida descubre un extraño objeto situado a varios metros por debajo de la capa de hielo. Tras improvisar un rudimentario descodificador, logran descifrar un código matemático para descubrir algo sorprendente. Vamos subiendo por el agonizante sendero de los decimales hasta llegar al 5, que no llegaremos, hoy al menos. En esta ocasión con Alien Hunter, una película de extraterrestres que puede cumplir para los amantes de las conspiraciones y los alienígenas. Otro film que coge de aquí y allá, siendo su referente más claro la película La Cosa. El protagonista, James Spider, consigue realizar un buen papel secundado por el resto. Por lo menos, hacen que no se tenga que mirar el reloj cada 15 minutos. Una película de efectos especiales discretos en gran medida desconocida, que bien puede merecer una oportunidad. Fantasmas de Marte del 2001 Marte año 2176 Debido a la superpoblación de la Tierra, el planeta rojo se ha convertido en una zona habitada. Durante una exploración, se descubre que una civilización marciana que ha permanecido dormida durante mucho tiempo, ahora ha despertado. Esta película de acción que se filmó enteramente de noche, no esperéis ver el sol, fue un fracaso de taquilla. 28 millones de dólares de presupuesto para una recaudación de 14 millones. Es del director John Carpenter, que sigue bastante en su línea. Y su trío principal actoral es interesante, Natasha Henstridge, Ice Coop y un joven Jason Statham en uno de sus primeros papeles. Aunque no tenga muy buenas críticas en general, no le faltan acérrimos defensores, que la califican de vibrante, contagiosa y tenebrosa. En fin, esto va de zombies, o más bien poseídos, y de írselos cargando a diestro y siniestro, ni más ni menos. Aeon Flux del 2005. En el año 2011, un desastre industrial ha eliminado el 99% de la población del planeta. Los supervivientes se refugian en una ciudad aislada, donde se proponen alcanzar una vida perfecta. Pero esta vida perfecta necesita una revolución. 4,97 para esta película adaptación libre de la serie de televisión de dibujos animados del mismo nombre, creada por el animador Peter Shang, quien tiene un papel menor en esta versión cinematográfica. En el reparto destaca como personaje principal y que da nombre al film, la estrella oscarizada Charles Theron. La receta de esta película es bien sencilla, tiros y más tiros y hostias como panes, y todos ellos repartidos por una belleza joven y atlética. La cinta se consideró un fracaso económico, ya que sus ingresos fueron inferiores a su presupuesto de 62 millones de dólares. Pero la película funcionó mejor en DOPD, pues tres meses después de lanzarse en este formato, ya había recaudado más de 31 millones de dólares. Supernova, el fin del universo, del año 2000. La película cuenta la historia de un equipo de búsqueda y rescate que viaja por el espacio profundo a principios del siglo XXII a bordo de una nave médica y acaban rescatando a un transbordador espacial que contiene un misterioso superviviente y un extraño artefacto alienígena. Rozando el 5, porque ya os he dicho que hoy no vamos a llegar a la cifra mágica del aprobado, tenemos esta supernova, con bastantes actores que en ese tiempo estaban de moda. A destacar otra vez James Spider. Sonoro fracaso de taquilla, una vez más, con sus aproximadamente 60 millones de dólares de presupuesto y unos miserables 15 millones de recaudación. Bueno, cualquiera diría que las películas de hoy son una porquería, y ciertamente lo parecen, sí, pero son películas para pasar un rato entretenido sin más. No son buenas, pero tampoco son tan malas como las pintan. En la próxima parte de películas entretenidas de ciencia ficción, que ya llegan al aprobado por parte de la gente, es decir, serán presumiblemente mejores. Hasta que llegue el momento, ¿qué te parecen estas películas? ¿Hay alguna que te guste especialmente? ¿O todas te parecen una mierda? ¿Quizá te ha sorprendido ver una peli que te gusta con tan baja nota? Nada más por hoy, y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido, y recordad, futuro es ahora.